Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy Amigo Bir, estamos aquí continuando en la historia de Venti aquí para el amigo que nos pidió que cambiáramos el juego a modo japonés pues ya lo cambiamos un poquito, está medio rara las voces, no me gusta, no me acostumbro porque lo empecé a jugar en inglés y me siento más cómodo ahí pero bueno, vamos a darle gustito unos dos capítulos o tres a nuestro compañero y luego lo volvemos al idioma normal ok, quedamos que ahí vamos a buscar, por cierto sean bienvenidos al canal yo soy su amigo Bir y vamos a ver lo que es la historia vamos a llegar aquí abajo porque pues ya tenemos todo esto liberado, vamos a ver que pasa en la historia ¿sabes el sabor específico? ¿conoces la ubicación específica? pues vale morax rex lápiz vale la tierra entre los monolitos vale rayos hay tres aquí, vamos a investigar los tres vamos a ir por el primero, que está aquí y No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. 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 No, no. No. No, no. No, no. No, no. y ahora que paso uy papa mierda y ahí está el personaje que va a salir en la versión 1.1 a la madre es de tipo agua interesante este es el arconte estoy seguro pero porque sería un arconte de agua o a lo mejor no es el arconte o es amigo del arconte que es el arconte de agua y ahora que es el arconte de agua ¡Uy! No, ¿no te has ayudado a los que nos ayudaron? ¡Ah, no hay nada que decir! El nombre es... que tú habías en el mundo, en el Shikujo. ¿Shikujo? ¿Koushi? ¿Es el líder de la autoridad de Fadui? No, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No me acuerdo de mi compañera... Bueno, ¿puedes dejarla un poco? Hmm... ...Hm... No hay nada. No hay nada que ver con el oído. ¿Está en el país de la República? Sí. Aquí es Sunejina, pero... D.U.E. es el lugar de la parte superior de Teywat. Bueno, si es un país tan raro, yo creo que es una gran visión de la vista del exterior. ¡Eso es! ¡Ah! 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 Bueno, ahora mismo. Si, no hay dinero, no hay nombre de dinero. Si, es muy sencillo, esto es un punto de vista. ¿Y si es un punto de vista? ¿Y si es un punto de vista? Si, si, hay un punto de vista en el norte, hay un lugar de secilin. Es un lugar de paz. Las personas que están viviendo en ese lugar, tienen que vivir en ese lugar. Pero... Ellos están confiando en ese lugar. Por eso, las personas, tienen que conducir a la paz de la paz. Pero yo no necesito creerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? La paz de la paz de la paz, hay que existir en ese lugar. Es muy increíble. Pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Sello del permiso Vámonos para allá entonces Aquí son tres chicos, son tres porque ya he visto los sellos Son tres, con esto supongo que debemos de poder abrirlo Debe de ser esta de aquí La urna que está ahí Vale Ahora quién carajo nos va a salir Uy mierda Me enviaron aquí, por favor, mire esto ¿Vale? ¿Vale? Vale, pues toca Toca cargarnos a estos tipos A tomar por saco A tomar por saco A tomar por saco todo Vale, son todos Bueno, vamos a volver a la base Realmente... Bueno, vamos a volver a la base No, vamos a volver a la base Madre ¿Quién debo buscar? Nada más es un buce... Grande Vale Me pide que vaya a la primera montaña Bien, vamos a visitar esas montañas después Ahorita no... Vamos a concluir en este momento Lo que es esta parte Porque... Llevamos bastante tiempo Y no quiero que se me alarguen mucho Los videos de... De Genshin Impact Porque solamente es la historia Así que... Bueno chicos, espero les haya gustado el capítulo Soy Uribe, me despido Y nos vemos hasta la próxima Cuídense Y seguimos con la historia de Genshin Impact Salud a su princesa Échenle muchas ganas a su estudio Y nos vemos Bye